Soy Marcelo Birmajer y formo parte de la comunidad ORT. Vamos a compartir cuentos para quedarnos en casa. La comunidad ORT se queda en casa. Comparte contenidos desde casa y trata de hacer estos días de inevitable aislamiento más productivos, creativos, educativos y entretenidos. Su héroe griego Aquiles tenía un cuerpo completamente invulnerable. Nada le podía hacer daño, excepto por su talón, que era como el de cualquier ser humano. Mi amigo de la primaria, Carbonero, era muy pequeño y era permanentemente molestado por un grandote llamado Toscano. Toscano le hacía todo tipo de bromas de mal gusto y a veces incluso le pegaba. Era lo que hoy llamaríamos bullying, hasta que una tarde Carbonero se hartó y se lanzó contra Toscano, quien lo bajó de un puñetazo en la cabeza. Carbonero se volvió a levantar y volvió a remeter contra Toscano, que le pegó un cachetazo. Carbonero se levantó sangrando, miró a Toscano y fijamente le dijo Si me volvés a molestar, te voy a volver a moler a golpes. Toscano quedó completamente mudo. Y no lo molestó nunca más. Nunca más le volvió a hacer bullying. Yo aprendí aquella tarde de hace ya más de 40 años que los seres humanos somos el exacto opuesto de Aquiles. Todo nuestro cuerpo es vulnerable. Un mosquito nos puede matar, el frío, el calor, la sed. Pero tenemos un talón invulnerable. Ese talón es nuestra voluntad.